El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, garantizó que se pueden realizar las elecciones para diputados locales el 18 de octubre sin comprometer la salud de la ciudadanía. El funcionario estatal dijo que habrá revisión de las actividades proselitistas que se llevarán a cabo en el mes de septiembre. Nosotros también tenemos que estar en coordinación con ellos. Lo hemos estado trabajando con ellos, hemos tenido muchas reuniones. Bernal Gómez negó que objetos que se utilizan en la jornada electoral, como la tinta especial para identificar a quienes ya ejercieron su derecho, constituyen un riesgo para la propagación del COVID-19. Tenemos gel y tenemos alcohol, es que después y antes de eso lo pueden utilizar. Este jueves, el Consejo General del INE aprobó la reanudación del proceso electoral de los estados de Coahuila e Hidalgo suspendidos en marzo. Derek Vaquera, Meganoticias.